En la respuesta a la pregunta ¿Hasta cuándo? se da la respuesta hasta 2300 días. La expresión tarde y mañana es la misma de los días de la creación, significando un día completo. Indiscutiblemente se está hablando de un tempo profético del cual no se nos dice su inicio. Al final de este tiempo, el santuario sería purificado o hecho justo de acuerdo a la traducción en hebreo. Aquí encontramos que la respuesta se habla de un santuario distinto al mencionado en el versículo 11. El primero es Migdash y el segundo, el del versículo 13 y 14, es Kodesh. Migdash es utilizado para lugares consagrados como un palacio o un santuario, sea a Jehová o a ídolos paganos. Mientras que Kodesh es exclusivamente utilizado para describir un lugar santo, especialmente el celestial. Este detalle no es evidente en español, pero para Daniel sí es un cambio que tiene un gran significado. ¿Por qué si el cuerno pequeño echaría por tierra el santuario terrenal, ahora se habla de una restauración de un santuario distinto? ¿No sería restaurado nunca el santuario terrenal? La palabra purificado significa ser hecho justo, lo cual tiene un significado de juicio o de hacer justicia. Desde el comienzo, Daniel entendió que los dos animales en la visión tenían que ver con el día del juicio o la limpieza del santuario terrenal. Todos estos elementos empezaron a preocupar a Daniel. Gracias a Dios nosotros tenemos ahora el conocimiento de que existió el santuario terrenal que era sombra del celestial. El que no fue hecho con manos humanas. Por eso el apóstol Pablo nos invita a poner nuestra vista en las cosas de arriba. Soy Oscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.